Delincuentes le quitaron la vida al joven Insaya Sinua Quesada de 20 años de edad mientras intentaron asaltarlo para despojarlo de una motocicleta en la cual él iba. Eso pasó alrededor de las 10 de la mañana, las 10 de la noche, perdón, en el sector La Quinta de los Maestros de San Francisco de Macorís. Según testigos, el joven fue llamado a detenerse por los asaltantes, pero como él no lo hizo, le dispararon, lo que provocó que perdiera el control y se estrellara. Y él nos separó y lo persiguieron y le laigaron un palazo y se trajo en la pared. Entonces, ¿para atracar lo que se dice? Sería para atracar lo que fue, para quitarle el motor, digo yo, porque un chico no se metía con nadie. ¿En qué tipo de motor andaba él? Andaba en un cristo, no sé, y todo lo de cómo estoy. ¿En qué lugar? Me dice la mamá que le ha dado 60 mil pesos por ahí. ¿60 mil pesos le ha dado? Por ese motor. ¿A qué se dedicaba? Me dice mi hermano que él trabaja en paneles solares. Él no solo era un trabajador, también le describen en el entorno como un estudiante con ánimo muy progresista y a quienes todos le recordaban como un chico decente y ahora pendiente de que también la justicia haga una investigación sobre este particular.